Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Klap, soy consultora de lactancia certificada IBCLC. Y el día de hoy, en Lactando y Más, vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres que están embarazadas. ¿Cómo me preparo desde mi embarazo para tener una lactancia exitosa? Hay cinco puntos de los que quisiera hablar y el último es el más importante. Entonces, espérense hasta el final porque ese es el que más me interesa que tengan súper claro. Bueno, empecemos con el primero. El primero es platicar con su ginecólogo antes del parto. Es importante que su ginecólogo sepa que para ustedes es muy importante iniciar lactancia desde el momento que nace su bebé. Su bebé debería de ser puesto piel con piel. Pueden tener esa hora de oro después de que nace bebé. Hablamos mucho en eso en nuestra clase prenatal de lactancia, pero es muy importante iniciar en esta hora de oro. Tener a nuestro bebé piel con piel y el ginecólogo es el que nos va a ayudar a pasarnos a bebé en ese momento. El segundo punto es tener un pediatra pro lactancia. Por eso tenemos que tener un equipo que todo el equipo sea pro lactancia. Nuestro pediatra creo que es el que juega el papel más importante porque él no nada más va a estar ahí en el parto, sino que él nos va a ir acompañando los primeros meses cuando nace nuestro bebé. Entonces, es importante que nos ayude a lactar, que sepa la diferencia entre un bebé que lacta y un bebé de fórmula y que nos vaya motivando durante el proceso a continuar con nuestra lactancia. El punto número tres y que también juega un papel bien importante es el hospital. Acérquense al hospital donde van a ser su bebé y escuchen las políticas. Es importante que no las alejen de su bebé, que su bebé pueda estar con ustedes en la habitación, que puedan tener alojamiento conjunto. Acuérdense que los primeros días es cuando establecemos nuestra lactancia, cuando iniciamos nuestra lactancia bien. Queremos iniciarlas desde ese momento. Entonces, es importante conocer el lugar en el que van a ser nuestro bebé y saber que nos van a dar las posibilidades para que iniciemos la lactancia adecuadamente. El número cuatro son mitos. Es importante que ustedes escuchen todos los mitos que hay alrededor y que sepan cuáles son verdad y cuáles no. Hay muchas cosas que les van a decir que hagan antes de que nazca su bebé para tener una lactancia exitosa. Y es importante que ustedes sepan que realmente no tienen que hacer ninguna de esas cosas. No tienen que preparar sus pezones antes de que nazca su bebé. No tienen que comer nada especial para tener mucha leche. Estos todos son mitos y, por ejemplo, en el caso de los pezones, que les dicen mucho que preparen sus pezones antes, muchas mujeres preparan, tratan de preparar sus pezones antes y los lastima. He tenido muchos pacientes que lastiman sus pezones antes de que nazca bebé. Entonces, ya iniciamos lactancia con un pezón lastimado. Entonces, no vamos a tocar pezones antes de que nazca bebé. Los vamos a dejar tranquilos. No hay ninguna necesidad de prepararlos. No hay ninguna necesidad de masajearlos los pechos antes de que nazca bebé. Vamos a esperar a que nazca nuestro bebé y entonces vamos a empezar a trabajar. Y aquí llegamos al quinto punto y el más importante. Informarse. Una mamá informada tiene muchas posibilidades de tener una lactancia exitosa. Yo noto la diferencia entre las mujeres que toman nuestra clase prenatal de lactancia y las que no. La diferencia en saber lo que tengo que hacer en cuanto nace mi bebé, en saber qué mitos y escuchar qué es verdad, qué no, qué me puede hacer cometer errores que compliquen mi lactancia. Acuérdense que la lactancia es de esas cosas que sí es muy importante ir en la dirección adecuada. Si yo me empiezo a salir de la dirección en la que debo de ir, me va a costar mucho más trabajo regresar. Lo hacemos. Recibo muchas mamás que ya tienen dos meses adentro de la lactancia y no ha funcionado y logramos volver a establecer su lactancia, ¿no? Pero lo ideal y lo que queremos evitar es llegar a eso. Yo quisiera que todas las mujeres iniciaran súper informadas para que puedan continuar su lactancia en la dirección adecuada. Para esto les recomiendo, infórmense de lugares donde sepan que la información es actualizada, que es información que están recibiendo por una consultora de lactancia certificada. Con mucho gusto las invito a nuestro curso. Nosotros tenemos una clase súper concreta, súper clara sobre este tema. Les voy a dejar un link aquí abajo para que ustedes puedan picar ahí y puedan recibir informes sobre esta clase y ahí van a recibir toda la información que necesitan para iniciar esta lactancia bien. Y bueno, pues muchas gracias a todas. Vamos por muchas lactancias exitosas. Todas las dudas que tengan nos las pueden poner en los comentarios, trataremos de contestarlas. Les mando un beso, que tengan bonito día y felicidades a todas. Bye. Chau. 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 Chau.